¿Qué tal? ¿Cómo andan? Soy el profe de música y vengo a traerles una canción que va a tener consigna y tarea, pero también me gustaría que la puedan disfrutar con quienes estén pasando esta cuarentena y puedan disfrutar del hermoso mensaje que tienen. Bueno, saludos. Amén. 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 Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón yo miré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen yo vengo a ofrecer mi corazón yo vengo a ofrecer mi corazón yo hablo de países y de esperanzas hablo por la vida, hablo por la nada hablo de cambiar, está nuestra casa de cambiar por cambiar por cambiar no más quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón yo vengo a ofrecer mi corazón yo vengo a ofrecer mi corazón Gracias.